La Lagoza Hoy firmo contigo como socio y como amigo un atiado contrato Tú eres mi tejado y yo soy tu gato Puede que yo solo sea un gato, tu gato Pero tú para mí no solo eres un tejado, porque además eres Mi presente, mi pasado, mi infierno, mi cierto, mi bochorno Mi cielo, mi aljafería y mi sol, mi luna y mi estación Del silencio mi voz, mi realidad y mi escenario Mi libertad y mi condena, mi noche, mi día, mi horario Siempre te llevo en el corazón, con frío, con calor Con alegría, con dolor, con engaño y con verdad Con guerra y con paz No sé si eres mala, buena, guapa, fea, sucia, droga, alivio Fría, amable, generosa Zaragoza Cemento, carne verde, gris Preciosa Hermosa O si solamente eres una mierda Pero te voy a decir una cosa, Zaragoza Para mí siempre serás Zaragoza Para mí siempre serás Zaragoza Para mí siempre serás mi mierda Y mi puta mierda ¡Gracias! 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 ¡Gracias!